Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Xiaomi Redmi 3C. Vale, pues entramos en los ajustes, tenemos que bajar y entramos en ajustes adicionales aquí. Tras eso pulsamos la primera posición de la lista que es fecha y hora. Al principio tenemos que desactivar estas dos opciones, de hora automática y de zona horaria automática. Tras eso será posible cambiarlas. Pues vamos a empezar con la fecha. Y ahora la zona horaria. Así. Y podemos ver que hemos cambiado todo. Y si queremos volver a los ajustes que teníamos anteriormente, a la hora, fecha y zona horaria proporcionadas por la red, pues en este caso tenemos que volver aquí y simplemente tenemos que activar estas dos opciones. Y esto será todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego.